Señoras y señores, hoy serán testigos del nacimiento de una nueva estrella, King. La bestia se soltó, estamos bien gracias a Dios. Esto se salió de control, King, si cómo te sientes. Yo me siento cabrón dura, matadura y el cuerpo de aleta de pierna y cintura. Ella se trepa sin miedo a la altura, ese culo está muy grande, baby, para esa estatura. Tú te mueves pa' que yo ve que tú ves en el teque, busca que lo hachoque. Dile que conmigo no hay treques, yo firmo las tetas y firmo los cheques. Soy yo de la boga en los 70, tiempo pa' los 91 o pa' los 2000. En mi turno, pensé de mí aquí, colega, mi espacio que ahora me toca a mí. Día, bloqueo, el rey, King, yo, baby, dale con top, reprende el fil y pasa el blunt. El filly pasa el blunt, reprende el filly, pasa el blunt, reprende el fil, reprende el fil, reprende el fil, reprende el fil y pasa el blunt. Ya, inquieta, en mi cama se aquieta, el King de nuevo aprieta. Tirando barricas con muchos millones Está ahí, no te dejes, baby, no le bajes Monta un imperio con esa nalga elástica Eléctrica que haga voltaje Pa' llegar al ataque y se acabaron los pasajes Trae tranquila, con tequila Dale cántalo, báilalo y vacila Preprende los pasas sin saliva El king con la bestia y tu bóxila El trilly de tu ex Solo fuma CBD Yo trae un pre-roll de Jon Z Cuando quiera prenderme Pide otra, otra Pa' que flote la nota Y otra, otra Pa' que flote la nota Y a lo que to' el rey quinto Baby dale con to' Preprende el fill y pasa el plon 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 Preprende el fill y pasa el plon